Mis energías hoy día están puestas simplemente en intentar sacar la situación de arriba. O sea, yo creo que ahí es donde voy a gastar todas mis fuerzas y mis energías. Estamos en la búsqueda, sobre todo de nuevos socios, y después, nada más. O sea, seguir para adelante muchachos, la vida no termina acá. Hay cosas que de verdad son mucho peores, y yo las he vivido. Así que esto es una adversidad más, así que a seguir. Muchas gracias, de verdad. Vamos. Saco aplausos y muestras de apoyo a su difícil momento, tanto en la rueda de prensa de la final de la decimotercera versión de la Copa Chilectra, como en el acto de premiación. La figura de Iván Zamorano despierta cariño en la gente. Así lo demostró el público que disfrutó del acto que le entregó los pasajes para viajar a Madrid al equipo de niños de Quilicura. El exdelantero de la selección chilena manifestó que está concentrado 100% en sacar adelante su deuda con tres entes bancarios. Más de 2.000 millones de pesos que tiene al hoy empresario deportivo en Aprietos. Buscar culpables y responsables es lo que, por lo menos a mí, cuando jugué al fútbol, ni menos ahora que soy un emprendedor, me corresponde, porque considero oportuno que hoy día hay que tomar líneas de acción. Entonces eso es lo que voy a intentar hacer. Además de minimizar sus líos económicos, el excapitán de La Roja aprovechó de comparar sus problemas actuales con las dificultades a las que tuvo que sobreponerse. Zamorano a nivel público busca una enseñanza dentro de los problemas que vive. Momentos de dificultades, yo creo que todos tenemos, todo Chile, o sea, no es algo normal. Yo creo que lo mío tiene que ver más con algo mucho más mediático, pero hay otras muchas situaciones, inclusive de gente importante también de Chile, que ha vivido situaciones mucho más, no sé, mucho más salidas de lo común, porque lo mío solamente son deudas, yo creo que todos tienen deudas, pero hay otras cosas que son mucho más graves. Fue la primera vez que Iván Zamorano abordó sus problemas económicos sin distinción con los medios. Por ahora, el exdelantero afronta sus deudas como los retos deportivos a los cuales se sobrepuso a costa de talento y persistencia. El correr de las semanas dirán si tiene la misma suerte como empresario. Pablo Figueroa, CNN Chile.